Música Venga lo que haces ahora Música Ya la abri, ya la abri Música Ahora si Música Ven esta casa Esta vacia verdad? Esta vacia Diablo, ¿tú ves lo malo de ese de vacaciones? Sí. ¿A qué noción que le gusta coger muchas vacaciones? Que lo anuncian por internet. Sí, sí. Ay, mira. Se le puso el seguro de la puerta y ¿cómo vamos a salir? Ah, ¿cómo? Espera que de adentro que está. Pues de adentro que está, me lo calles. Vamos a robar, mira. Diablo, esta casa tiene de todo, ¿eh? Aquí hay de todo, aquí hay de todo. Esto parece una distribuidora, mira eso. Sí. Y la mascarilla. ¿Qué fue? Pero ustedes no trajeron la máscara. ¿Se le olvidó la máscara? ¿Pero qué máscara del diablo? Yo no ando contigo, ¿eh? Sí, pero ya yo te estoy conociendo. Ahorita te chivateo. Yo soy así, chivato. ¿Qué tú me estás chivando? Yo soy chota. En PR yo soy chivato. Y en PR yo soy chivato. Yo soy chota. Sí. Abre la puerta. Yo vine con la mía, pero me la robaron por el camino. Los ladrones están acabando. Yo no sé qué es lo que el gobierno va a hacer con los ladrones. Andan un grupo de motores. Tenemos que comprar motores. Sí, el sindicato de motoristas ladrones. ¿Vamos a poner la querella? Sí puede. Sí puede. Ponte la puerta. Abre la puerta que lo vamos a hacer como las industrias. Lo vamos a estar pasando. ¿Oyeron? Lo vamos a estar pasando. Ponte ya. Muchachos. Los domingos yo soy tarjetero. Es que hemos robado tanto que tenemos que estar parados. Bueno, pero ya vamos a esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo como hacen las ganancias. Y aprovecha ahora que Rafi ya no está hablando. Mi compañero va trabajando rápido. A Rafi le pusieron un cipre en la boca. Vamos a hacer como las grandes industrias. Vamos a pasar. Venga. Buenas. Buenas. Aquí está. Buenas. Dale para allá. Buenas. Para poner un canal de YouTube. Buenas. Para poner a la beba y a Denis en un fan. Sí, sí. Buenas. 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 Pero espera. Falta. Falta. Falta uno. Se nos vendemos una mocha. Porque no estamos respetando a nadie. Sí. ¿A qué nos van a aceptar? Ahorita nos llama. Buenas. 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 Mira que hay ahí. Se jodió DJ Mami. Sí, sí. Buenas. 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 Sí. Vale. Buenas. Buenas. Hay que protegerse, fiel. Sí. Fiel. El cobio una realidad, eh. Buenas. 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 Buenas, buenas. 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 El teclado, el teclado son buenos. Diablo, ya tenemos dos compras Ya tenemos dos compras Bueno Eh, venga a la pantalla Bueno, bueno, bueno Este es el último Ahí está, ahí está, sí Espérate Espérate Pero azaroso Estamos metiendo lo que estábamos sacando Eh, tú te estabas viendo, loco, eh No, loco, no volvimos nosotros que nos metimos a robar la casa de un policía ¡Ey, ey, ey!